Al cielo una mirada larga Buscando un poco de tu vida Mis estrellas no responden Para acercarme hacia tu risa Olas que esfuman de mis ojos A una legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente te envuelve en velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos El lugar es tan extraño Como el odio Que no puedo dar contigo En cualquier huella te percibo En una sombra te dibujo Huellas y sombras que se pierden La suerte no vino conmigo Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente Que no puedo dar contigo Que no puedo dar contigo Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente El ruido de la gente te envuelve en vuelo Te busco volando en el cielo El ruido de la gente El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo Que no puedo dar contigo Te busco